Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, de manera que Dios estaba en Cristo, reconciliado consigo al mundo, no imputándole sus pecados, imputándole sus pecados. Y no nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación, el 20, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, Cristo que es cuando vamos a tomar el rito que hace Dios, le ruega al Padre que nos perdone, cosa que tú ni yo podemos alcanzar. Ahora, ¿cómo se reconciliaron en santuario la gente? Que dice Hebreo 2.22, casi todo era purificado, ¿con qué? Con sangre. ¿Qué se celebra ahora? La Santa Cena, ¿qué significa el jugo? Su sangre, simbolismo de la muerte de Cristo. Por eso, hermanos, es muy importante este maravilloso reto, ese juguito que tomamos simboliza su sangre, que tiene poder para perdonar, para reconciliarnos con Jesús. El pan, su cuerpo, su cuerpo quebrantado por nosotros. Y por medio de este maravilloso reto, nos vamos a reconciliar nuevo con quién, con el Padre, por medio de quién, de su Hijo. Dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Ya sabemos que es la justicia, ¿verdad que sí? Un hombre que camina rectamente. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, somos justificados por medio de la sangre de Cristo, pero dice que debemos entrar de aquí para adelante, ¿cómo? En justicia, limpios. Limpios. Ahora. No voy a tardar mucho, hermanos. ¿Por qué es necesario, hermanos, este maravilloso reto? Este maravilloso reto es necesario porque, como dice en el libro de Isaías 1, del 5 al 6. Isaías 1. De 5 al 6. Dice Isaías 1, del 5 al 6. Dice así. Dice. Dice, ahí estamos todos. Dice, ¿para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Dice, ¿y no están curadas? ¿Por qué es necesario este rito? Porque estamos, ¿qué? ¿Podridos desde dónde? Desde la punta de los pies hasta la cabeza. Tanto exterior como interior. Por eso el Señor dice, mira, necesitas. Y no solamente ahora, hermanos. Esta herida tiene que estar sanada todo el tiempo. Pero digo, si por X motivo o por X causa, pues nos da flojera orar, nos da flojera entregarnos a Dios, nos da flojera. Ahora, las cosas de Dios, hermanos, siempre se le ponen peros. Pero ahora es el momento. Hacer de nuevo ese voto con Cristo para que todo quede como podrido. Ya no. Si usted se reconcige con Dios. Ahora todo va a ser ¿qué? ¿Sanado? Ya no va a haber llaga. Ya no va a haber más dolor. Ya no va a estar corazón dolido ni todo enfermo. ¿Por qué? Porque Cristo es un Dios que hace la obra completa. Y se le conoce como el médico de médicos aquí, miren. ¿Ven? Ahora. ¿Por qué es importante, hermanos? Así. Vamos al libro de Juan. Ya vemos por qué hay que tomar este rito, ¿verdad? Y cuál importante es. Juan 13. ¿Cómo lo describe? ¿Cómo lo describió Pedro? Juan 13. De 5 al 11. Creo que este se le llora. En la mañana se le llora este. Pero vamos a ver. Porque si dice que la cabeza, el corazón, todo está podrido. Y ahora con este rito de humildad de lavamiento de los pies. El Señor nos quiere enseñar una cosa. Dice así. 5 al 11. Dice así. Luego, puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a encuagarlos con toda cualla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. ¿Qué estaba doliente en Isaías 1, 5, 6? Todo. Todo, no solamente los pies, sino que la cabeza, el corazón. Por eso Pedro, él no entendió. Pero el Espíritu Santo le hizo que dijera eso porque cuando nosotros tomamos el rito, hermanos, no solamente los pies son lavados literalmente. El rito de Cristo, el jugo y su pan, nos que nos libera de toda llana. Y tenemos que decir como dijo Pedro. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Le dijo Jesús. Él sabía que, no, le dijo Jesús. Jesús, el que ha sido lavado, no necesita ni eso, sino que lave sus pies porque está todo limpio. Y vosotros sois limpio, pero aquí hay algo. No todos. Ahora, ¿por qué no todos? ¿Qué pasaba con la iglesia de Corintios? Estaban, ¿qué? Divididos. Estaban divididos. Por eso el Señor dice, Dios no acepta un sacrificio como este si no nos ponemos a cuenta con el prójimo. Por eso dice, aunque son lavados, pero no todos. No todos. No vamos a tomar mucho tiempo, hermanos. Yo más quería traer esto para ver la importancia que es. Porque, hermanos, yo me dio un poquito de tiempo, pero ahora es tiempo, hermanos. Ahora es tiempo para ponernos a cuenta con Dios. Si has ofendido al hermano, a la hermana, al amigo, a tu primo, a tu prima, no sé. Y principalmente a Dios, nos dándonos a cuentas para ser reconciliados con Dios. Y para, como dijo Pedro, no solamente me dan los pies, sino todo, hermanos. Que todo sea con esa maravillosa justicia de Dios, podamos ser revestidos en esta hora. Y que de aquí en adelante, hermanos, andemos en justicia todo el tiempo. Así es que Dios ha dejado este rito maravilloso para que nos pongamos a cuenta con Dios. ¿Ve? Con el hermano, si hay rencor, si hay, no sé, hermanos. Cada quien conoce su vida. Conoce su vida cada quien. Pero es bueno, es bueno recordar, recordarle a las personas. Porque muchos se nos olvidan que tomamos las santas años livianamente, así nomás. Dios no la aprueba. Por eso dice aquí, aunque son lavados, pero no todos. Si todos queremos ser limpios, y dándonos perdón los unos a los otros. Si ofendió a la suegra, al suegro, al hermano, a la hermana, al tío, no sé, a quien. A la Espíritu Santo que le recuerde. Que le recuerde para que Dios pueda glorificarse en este maravilloso rito, hermanos. Y no solamente eso, sino para nosotros también, estar reconciliados con Dios. ¿Ve? Es el llamado que Dios nos hace. Que tenemos que ser humildes como nuestro Dios, hermanos. Tal vez si el hermano no quiere, pues, tome la delantera usted. Porque hay mucha, de que, ah, no, de que yo no fui, que me pida a ella. No. Si aquella persona tuvo la culpa y usted no la tuvo, pues, demuéstrenle a aquella persona, de que usted, si es humilde, hermano. Así es que, con estas maravillosas palabras que Dios nos ha dado, hago un llamado, hermanos, para que todas aquellas personas que van a tomar la Santa Cena, pasemos a lo que es allá, el lugar donde se va a tomar el ambiente de los pies. Y el que no, hermanos, pues, se puede quedar aquí. Pero, si se va a quedar con los niños, que no estén, a veces, corriendo para allá y para acá. Si nos quedamos aquí, hay que mantenernos sentados. Y, hasta cuando las personas regresen, pues, entonces, procedemos a lo que es el siguiente rito. Así es que, los invito, hermanos, para que aquel que va a pasar, se levante y, con la orden de reverencia, vayamos a salir allá a tomar este rito maravilloso que Dios estableció, hermano. Que Dios les bendiga. Amén.